El Patronato del Alambre General IFE lidera la Red Europea de Museos de Arte Islámico, REMAI, junto con el Louvre, Francia, y el Victorian Albert Museum de Londres. Este innovador proyecto es la primera red de estas características que se constituye en la Unión Europea. Es un proyecto que pone encima de la mesa, es decir, toma la iniciativa el Patronato, pero que en ambos casos los profesionales de los museos acogieron muy bien y, por lo tanto, fueron también los responsables de trasladarles a los directores, a la dirección de ambas instituciones, la conveniencia y la viabilidad de esta alianza. Nosotros queremos no solamente tener esta iniciativa, sino ir más allá, construir un espacio que hoy las nuevas tecnologías nos lo permiten para volcar las conclusiones de este trabajo. En ese sentido, se han seleccionado piezas de los tres museos que han sido sometidas a intenso análisis, clasificación, etcétera. Eso es lo que estos días se está trabajando aquí. Y también pretendemos hacer un museo virtual con toda la información que este proyecto conlleva. No solo de las piezas, sino todos los metadatos asociados que el propio proyecto va a ampliar. Esta recién creada red europea de museos de arte islámico profundizará en el conocimiento material, técnico, artístico, histórico y sociocultural del patrimonio islámico que poseen estos centros, aunque también se fortalecerá la investigación sobre el arte islámico en la Unión Europea como vehículo para la comprensión intercultural de civilizaciones diversas.